Mire usted, ¿le gusta el fútbol? Porque si le gusta el fútbol, puede reciclar su arbolito y ahí le van a regalar un boleto. La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente pide a la ciudadanía sumarse a la campaña Recicla tu Navidad. La intención es que el arbolito de Navidad no se quede en el patio, no se quede en una calle, no termine en un río, sino que se recicle, es materia orgánica que le sirve a la tierra, que no contamina y que nosotros a través de unas máquinas trituradoras vamos a demoler para que pudieran servirnos como abono natural al suelo veracruzano y eso permite un ciclo verde. Quien lleve su árbol de Navidad a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente le entregarán un boleto para el partido de los tiburones rojos del Veracruz Hasta el 2 de febrero todos los partidos que caigan en estas fechas, ya es un convenio de colaboración con los presidentes y la directiva del club tiburones rojos del Veracruz vamos a contar con boletos para todos aquellos que nos traigan sus arbolitos aquí a las oficinas directamente a la Procuraduría del Medio Ambiente. Traen sus árboles y llevan su boleto. Así es, se van contentos con su boleto. La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente se ubica en la avenida Palmeras número 478 en el fraccionamiento Jardines de Virginia en el municipio de Boca del Río. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.